Rigo, la novela del canal RCN, nos cuenta la vida del ciclista más querido en Colombia, Rigoberto Urán. En el siguiente video, les vamos a contar cómo será el final de uno de los enemigos de Rigo, Carmelo Rendón. Pero antes, no olvides suscribirte al canal, activa la campanita para que recibas las notificaciones de los videos que subimos a diario con el mejor contenido de las noticias de la actualidad y el espectáculo. Rigo, la novela del canal RCN, nos cuenta la historia de Rigoberto Urán, uno de los mejores ciclistas de Colombia y sobre todo amado por su personalidad extrovertida y descomplicada. Con lo bueno que la estábamos pasando en la fiestica, pues que se me olvidaba que a la cabeza de este fracaso está nada menos y nada más que queso fundido. En la novela, hay dos personajes que se han encargado de hacerle la vida imposible a la familia de Rigo, Don Evaristo y su hijo Carmelo. Aunque el verdadero villano es el papá, Carmelo solo le sigue la corriente, pero siempre es el el que termina perdiendo. Primero, hay que aclarar que estos dos personajes no existieron en la vida real. Ellos son la compilación de todas esas personas que le hicieron la vida imposible a Rigoberto cuando inició en la exitosa carrera del ciclismo. Aclarado ese tema, vamos a darle tres posibles finales en la novela a Carmelo. El primero es que se enamora de verdad y cansado de seguirle el juego a su papá, lo deja solo. Se va de Urabá y hace su vida aparte de las malas mañas de Bari. Otro menos feliz es que grupos al margen de la ley lo secuestran para sacarle plata a Evaristo, pero como su papá es bien tacaño, no paga y a Carmelo lo terminan matando en el monte. Este sería un final muy triste para este personaje que, aunque ha hecho cosas malas, ha sido por la influencia de su padre. Y otro que a mí personalmente me gusta mucho es que después de darse cuenta que su papá estuvo involucrado en la muerte del papá de Rigo, decide denunciarlo y al final termina haciendo las paces con Rigo, quien no le guarda rencor. Pues sabe que Carmelo solo fue un peón de Evaristo. Rigo y Carmelo terminan siendo los mejores amigos en la novela. ¿Cuál final de los tres te gustó o te gustaría que fuera de otra forma? ¿Cómo terminaría la historia de Carmelo Rendón? No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal y activa la campanita para que recibas las notificaciones de los videos que subimos a diario con el mejor contenido de las noticias de la actualidad y el espectáculo. Dios les bendiga. Hasta la próxima.